Hola, ¿cómo están? Empezamos de inmediato con las noticias más importantes del día. Se deteriora el estado de salud de las personas que fueron detenidas por la policía tras haber llevado agua a las madres de presos políticos que permanecieron en huelga de hambre en Masaya. El 14 de diciembre se cumplió un mes de la detención del grupo de activistas conocidos como los aguadores y su salud se deteriora al permanecer en las celdas de El Chipote que no cuentan con las condiciones para alojar detenidos más allá de las 48 horas. Neyma Hernández es quien se encuentra más delicada por una afectación en su tiroides, la que le ha provocado desmayos y drástica pérdida de peso. Tanto las reas políticas que acompañan a Hernández como los familiares del grupo de detenidos presionan para que permitan a Hernández ver a un especialista y a su familia. Los padres y las madres de los reos políticos han solicitado formalmente la medida cautelar de casa por cárcel para la joven por su estado de salud, mientras que un grupo de las detenidas ha rehusado comer hasta que Hernández sea atendida. Los familiares además continúan denunciando la falta de condiciones mínimas de El Chipote y resaltan que la permanencia de los detenidos en esas celdas por más de un mes es una irregularidad sobre la cual las autoridades no brindan explicaciones. El grupo de activistas se trasladó a la Iglesia San Miguel Arcángel en Masaya el pasado 14 de noviembre para llevar agua a las madres de presos políticos que practicaron una huelga de hambre por la liberación de sus hijos. Los 16 fueron detenidos por la policía tras haber dejado botellones de agua para las huelguistas, según consta en videos en vivo que ellos mismos grabaron. Son acusados de tráfico de armas por funcionarios de un poder judicial leal al régimen Ortega Murillo y su juicio fue programado para el 30 de enero de 2020. Esta semana en el Parlamento Europeo se debatirá acerca de la crisis en Nicaragua. El eurodiputado español José Ramón Bausá anunció que ha pedido que la resolución contemple la inclusión de Laureano y Rafael Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial, y del comisionado Ramón Avellán, subdirector de la Policía, en la lista de personas a ser sancionados por la Unión Europea. Bausá también pidió que se mencione el cierre de periódicos en el país y las reformas electorales en Nicaragua como una de las medidas prioritarias para permitir elecciones libres. Nicaragua es el país más inestable de Latinoamérica, según The Economist Intelligence Unit, o la Unidad de Inteligencia de El Economista. Según un índice de riesgo elaborado por esa división dedicada a la investigación y análisis de asuntos económicos a nivel global, el país posee todos los elementos impulsores de disturbios, por lo que no descartan una explosión sociopolítica en 2020. La entidad evaluó factores económicos, sociales y políticos de todos los países de la región y calificó a Nicaragua con un índice de riesgo de 4.1 de un máximo de 5. Venezuela fue excluida de la clasificación por falta de datos. Los puntos más críticos en el caso nicaragüense son la efectividad del gobierno, la corrupción y el estado de la democracia. También destaca que en Nicaragua y Venezuela la disidencia ha sido sofocada por una represión de mano dura, lo que ha servido para someter a las protestas. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, viajará a Ginebra, Suiza. Ahí solicitará apoyo internacional para la asistencia de refugiados en su país, especialmente los procedentes de Nicaragua. Tres exmandatarios respaldan esta gestión. Alvarado participará del foro mundial de refugiados en donde hará un llamado urgente de fondos de cooperación internacional para la atención de migrantes y refugiados. Los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís y la expresidenta Laura Chinchilla se han unido a este llamado. Alvarado apeló a la responsabilidad que comparten todas las naciones ante el fenómeno de la migración forzada. Y además, en espacios paralelos, llevaremos programas de cooperación buscando ayuda para atender este fenómeno en Costa Rica. Costa Rica ya genera una importante contrapartida de apoyo para la población migrante, pero queremos buscar apoyo de otros países para concretar esa responsabilidad compartida. Un periodista ha publicado en Twitter un video que se ha vuelto viral en Nicaragua. El reportero de NTN24 abordó al canciller nicaragüense Denis Moncada y al hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega durante el foro de Doha en Catar. Gustavo Alegret publicó en su cuenta un video en que se ve al canciller Moncada contestando de manera titubeante cuando el periodista le aborda y ante la pregunta de las sanciones económicas de Estados Unidos a funcionarios del régimen contestó de esta manera. ¿Cómo valora las últimas sanciones del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Nicaragua? Ahorita lo siento, pero yo tengo ahorita una cita, así que por ahora es lo que podría decirle, sí. ¿Pero le parecen bien esas sanciones? ¿Canciller? Disculpe, que no le voy a responder ahorita la consulta, sí. El periodista también abordó a Laureano Ortega, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien forma parte de la lista de sancionados, y esto fue lo que sucedió. ¿Cómo valoran las sanciones de Estados Unidos a su persona? ¿Algún comentario? Disculpe, pero te habíamos dicho que no, no vamos a... Pero mi trabajo como periodista es buscar la reacción. Muchas gracias, pero... ¿Tiene nada que decir a las sanciones? El brazo que jala al reportero para que deje de preguntar a Laureano es el de Óscar Mojica, militar en retiro y titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, que también fue sancionado por Estados Unidos. Alegret también tuiteó sobre la delegación nicaragüense en Doha, conformada por cinco personas y que incluyó a Karen Santamaría como asistente de Laureano, el cual funge como asesor presidencial. Otros usuarios fueron rápidos en señalar que se trata de la esposa de Laureano, quien no ocupa ningún cargo público. En nuestro sitio le invitamos a leer el artículo de nuestro director, Carlos Fernando Chamorro, a un año de la ocupación de nuestra sala de redacción. Hasta aquí el reporte de las noticias. Nos vemos pronto. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.